¡Hey, hijitos! ¡Muy buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Venimos con mucho entusiasmo? ¡Sí! La Secretaría de Educación destacó que pese al paro magisterial del año pasado, se logró salir adelante como se tenía establecido, por lo que en dos semanas concluirá el ciclo escolar satisfactoriamente. Reconozco el esfuerzo que tuvieron la gran mayoría de las escuelas para reponer el tiempo perdido, creo que lo hemos logrado y como catalogo, pues que un año, si no de excelencia, muy bien, porque a pesar del conflicto, creo que todos nos pusimos las pilas, directivos, maestros, alumnos y sociedad y pudimos terminar este ciclo. Señaló que para resarcir las clases perdidas, las escuelas ampliaron el horario de clases, esto les valió recuperar el desarrollo y aprendizaje en las aulas. Lo estamos terminando bien, lo estamos terminando sin contratiempos y también esa es la tónica y la esperanza de que pudiéramos año con año pues ir cumpliendo con los 200 días del calendario escolar tal y como lo marca hoy el propósito federal. Para el ciclo escolar 2014-2015 esperan realizarlo sin contratiempo alguno y cumplir con los 200 días establecidos de clases. Con imágenes de Basilio Casillas para 10 Noticias, Amelia Gómez. Gracias. 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 Gracias.